Hola, ¿qué tal chuches? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Hoy he venido a Barcelona y seguimos con nuestra ruta del scrap. En esta ocasión vengo a una tienda súper chula que se llama Scrap Shoe. ¿Queréis acompañarme? Pues vamos dentro. Bueno, pues aquí tenemos la tienda y según entramos os digo, es preciosa. Tiene montones de papeles. Aquí tenemos los básicos y bueno, la tienda está decorada con un montón de trabajos que hacen por aquí las artistas scraperas de Barcelona y alrededores y bueno, la verdad es que no sé cómo hacer para enseñaros todas las cosas tan fantásticas que hay. Tenemos los stencils, maderitas. ¿Os imagináis que por supuesto voy a picar, claro, ya he picado, de hecho. Y he pecado. A ver, bueno, un montón de stencils, troqueles para nuestras máquinas de cortar, la kettle bag, la Big Shot, para todos los gustos. Abajo tenemos también un montón de papeles, aquí, ala, fijaos qué bonitos troqueles. Qué originales. Y vienen con sus sellos. Aquí hay de todo. Esto es un paraíso. Bueno, por aquí tenemos un montón de papeles más sueltos, de diferentes colecciones. Aquí tenemos una isla con un montón de ornamentos y vamos a empezar a ver qué hay por aquí. Bueno, un montón de cintas de tela. Más adornos. Me estoy volviendo loca. Por aquí tenemos un montón de bras, botones decorativos, maderitas. ¿Esto qué es? Qué bonito. Ah, bueno, sí. Estas son tarjetas de Project Life para los álbumes de Snap. Creo que voy a comprarme una. No sé cuál decir. Y por aquí continuamos. Bueno, un montón de enamorados, de lentejuelas, de piedritas, blondas. Esta tienda está muy bien aprovechada, ¿eh? Aquí hay de todo. Flores. Ay, esto me encanta. Stickers, platinas. Mirad, mirad. Ay, qué bonito. Además, me he entrado que en esta tienda tienen cosas que solo se pueden comprar en esta tienda y que ya os enseñaré porque, pues claro, me la voy a comprar. Washi Taste. Olé. Washi Taste, Baker Twine. Madre mía. Para todos los gustos. Voy a hacer un giro por aquí para que veáis también la cantidad de troqueladoras manuales. Aparte de, bueno, fijaos, encuadernadoras, la Cinch, la Bishot. Nuestra joyita, la Cameo. Y, bueno, herramientas, de todo tipo, troqueladoras, de esquinas, de bordes, con motivos. Estas son todas manuales, madre mía. Tablas de corte, alfabetos, pads de 6x6. Madre mía, qué locura. Y si continuamos por aquí, pues, podemos ver los sellos. Qué cantidad de sellos que tenemos. De los que me gustan a mí, de estos que se pueden poner en castellano, en catalán, de Gigi et moi, de La vida en scrap, de Lola Bailora. No dejéis de pasaros. Están en la calle Calabria número 50, en el barrio del Example de Barcelona. Es un sitio que merece la pena visitar. Y, además, ahora vamos a hablar con su dueña, pero aquí hacen talleres y viene gente muy especial. Hace proyectos súper achuchadores. Así que no os los podéis perder, eh. Fijaos, fijaos. Para las agendas. Buah, me encanta. No se enamora, eh. Ya os voy a enseñar los papeles que me voy a comprar. Mira. Aquí están. Eh. La última colección de papeles de Gigi et moi. So beautiful. Pero vamos, que esto es una locura. Un montón de proyectos que, fijaos, se hacen aquí en los talleres. Creo que hay talleres próximamente. Vamos a preguntar, sin más dilación, nos presento a Lara. Hola. Hola. Bueno, pues, como os decía, estoy con Lara, eh, que es la dueña de Scrapsu y, además, es la autora de los sellos que me he llevado de Gigi et moi de la pera que lo peta. ¿Cómo se llaman esos sellos, Lara? Lopeta. 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 Es lo más. Bueno, entonces, Lara, cuéntanos un poco cuando abristeis Scrapsu. Pues, mira, hace poquito, el 17 de febrero, hizo exactamente dos añitos. Que, de hecho, lo celebramos por todo lo alto, con Scrap Wars, que fue una guerra de scrap entre nosotros, entre varios. y, bueno, hicimos aquí una fiesta muy grande, muy bien y, bueno. ¿Y el balance después de dos años? Súper bueno. Estoy súper contenta, orgullosa del trabajo y el esfuerzo y, bueno. Y muchos años más, ¿no? Y por muchos años más, de acuerdo. ¡Ay, fenómeno! Bueno, cuéntanos un poco qué es lo que más te pide la gente. Lo que más me pide la gente son sellos. La verdad es que sí. Me extraña. La verdad es que tengo una pared enterita de sellos. Mirad, mirad, mirad. Para otro lado, para otro lado. Ah, es verdad, para otro lado, porque... Vamos girando, vamos girando, vamos girando. Está esto en posición sencilla. Fijaos, antes os he enseñado detenidamente los sellos, pero hacedos una idea de lo que abulta la pared. O sea, hay muchos sellos para elegir. Yo, de hecho, me llevo unos cuantos paquetes. Y lo que más me piden son sellos. Lo que pasa que, bueno, volvemos a girar. Hacemos un plano rápido así. Y, bueno, y claro, yo, por ejemplo, soy una enganchada a los sellos. Claro, tú diseñas sellos, ¿no? Al fin y al cabo... Bueno, no, no, yo no diseño, ¿eh? O sea, yo... Fue una colaboración que hicimos conmigo y, bueno, porque a ella le hacía muchísima gracia, pues, mis palabras, mi manera de hablar. Yo, cuando me enfado, por ejemplo, digo que me hago pera. Entonces, pues, bueno, le hizo mucha gracia eso. Y dice, ostras, dice, ¿por qué no plasmo tus palabras en un sello, no? Y, entonces, bueno, de ahí surgió, pues, como siempre, vamos a las ferias con las converse, no sin mis bambas. El dibujito de la pera. Entonces, bueno, básicamente fue eso. Bueno, yo tengo una amiga y seguidora, Cintia Hidalgo, un beso desde aquí. Hola. Es escritora y tiene una novela que se llama Historias de una pera. Y os la recomiendo porque estoy segura de que os va a gustar mucho. Y, bueno, después de esta cuña publicitaria, todo el arte se une, el scrap, las novelas, todo es arte al final. Pues, Lara, cuéntanos qué talleres tenéis previsto, porque aquí se hacen talleres. Sí, los talleres los impartimos los sábados, los viernes por la tarde, algunos en concreto, y todos los sábados por la mañana. Cada mes tenemos un taller infantil que siempre es el último sábado de cada mes. Para los más peques, en los que nos divertimos haciendo infinidad de proyectos, les ponemos las choches, jugamos... ¿Y desde qué edades pueden venir a esos talleres infantiles? Realmente no tenemos edad, pero normalmente son unos seis. Que se estén quietos, básicamente, ¿no? Que puedan hacer algo un poco, ¿no? No, de hecho, tenemos fiestas de cumpleaños súper chulas y en la que los niños se mueven un montón y... Y se pasan bien. Lo pasan genial. De hecho, podéis ver en la web que os dejará por aquí de Scrapsu las fotos. Ahí, ahí. Os voy a dejar en la caja de información el link a las redes sociales. Y en alguna parte de por aquí saldrá un link a... a su página web. Scrapsu.com Ahí está. Acordaos estar en la calle Calabria número 50. Talleres próximos previstos. Pues mira, tenemos este sábado el taller Vintage que impartiremos con la tallerista Ingrid Morris, de mis papeles de colores. Y tenemos dos turnos, de mañana y de tarde. Los tenemos súper llenos. Pero todavía estáis a tiempo de apuntaros, a lo mejor. Sí, porque hay una plaza que queda por la mañana. Vale. Y toda esta información la pueden ver en vuestra página web. En la página web. Ahí sale una foto del proyecto que vais a hacer. Fenomenal. Bueno, pues no sé qué más preguntarte, Lara. ¿Alguna cosa? ¿Qué tal la Feria Scraps Plus? Súper bien. Súper contenta. La respuesta ha sido súper buena. Nos lo hemos pasado genial. Como siempre, es que donde haya fiesta, ni donde haya cachondeo, Scrapsu siempre está. Claro, petándolo. Ahí está. Petándolo, muy bien, como el sello. Muy bien. Bueno, pues entonces, desde aquí os animamos a que os paséis por la tienda. A que tenéis en la página web. ¿Vosotros tenéis tienda online también? No, no tenemos tienda online. Estamos trabajando en ello. De momento, sólo aquí estamos trabajando en ello. De momento, acercaos y estaréis siempre conectados en sus redes sociales. Y os contarán cuándo podéis ya utilizar esa tienda online cuando la pongan en marcha aquí desde Scrapshoop. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Sólo que os emplazo a la próxima tienda, a la próxima visita, que no sabemos en qué ciudad será. Ya os lo iré contando. Pero aquí tenemos una nueva entrega, que no me había olvidado de vosotras y vosotros. Una nueva entrega de La Ruta del Scrap o Estraperas por el Mundo, o llamarlo como queráis. Dale me gusta, dale like, compartid y comentad. Eso es, claro, claro. Hay que seguirla. Hay que seguirme, que si no os lo perdéis. Que si no os lo perdéis. Muchas gracias, guapa. Bueno, un besito desde aquí. Lara, besos. Besos a todas las Scrapshoop... ¿Cómo se dice? No. Scrapshoopperas. Esto, Scrapshoopperas. Me gustan tanto las peras. Pues Scrapshoopperas. Muchos besos para todos. Chao. Que comentas... solo la mujer... Que venga un poco así. ¿Para que le deje así? Vale, luego lo cortas ¿Vale? Fatas grabando ya ¿Eh? Desde hace cinco minutos.